Me sigo preparando para estos viajes que estoy emprendiendo en bicicleta por la península de Yucatán, México primero. Ya lo hice muchísimos años en la motocicleta y unos caminos fabulosos. Entonces para nuestras bicicletas tenemos una muy buena bomba de baja y alta presión. Acaba de llegar mi soporte de GSport que me faltaba, padrísimo. Mis bicicletas son con cámara todavía 29, 700, parches con espátulas. Esta multiherramienta que está padrísima, padrísima, padrísima también. Tenemos luces, bolsitas para empaquetar, tengo esta para el cuadro. Tiene una tienda de campaña ligera que también va a estar muy bonita. Y una unidad de carga para que no nos quedemos sin energía de lo que viene siendo el celular, el dron, las cámaras. Así que a disfrutarla, a seguirle y Yucatán nos espera. Ya lo estoy haciendo amigos. Hasta luego.